muy buenas noches amigos una vez más aquí su amigo daicast danny boy hoy les voy a presentar algunos de los ferraris que he terminado ya están listos para unirse a la colección y déjenme sus comentarios no olviden suscribirse comenten me qué tal les parece lo que hago les gustan los los gustos que hago no sé alguna pregunta que tengan no solamente va a ser de ferraris ferrari es la marca que más me gusta coleccionar y he terminado estos custom en ferrari porque son los más avanzados que tenía pero también tengo por ahí algunos otros custom que se los estaré mostrando en otro vídeo tengo algunas trocas algunos combis aquí tenemos este para que está la mano vean este es un ford y 40 veanlo muy padre a éste le anchamos los guardafangos si logran apreciar con epóxica lo hicimos más ancho el resultado me gustó metemos los faros limpio para brisas contorno de las ventanas manija sus luces parte trasera vean ahí hicimos el detalle del motor con tubitos de aluminio se vea más más matón el interior también está detallado no se lo nos aprecia no se logra ver pero veanlo me gustó mucho el resultado este for gt 40 les digo en chamos los guardafangos vean perforamos aquí sus entradas de aire tenemos más cosas nada más son ferraris y ahora para que no se haga largo el vídeo aquí les voy a mostrar el primer ferrari que termine estos días es un f50 color rojo este era un color amarillo y estaba lo encontré en condiciones no muy favorables que a gritos me pedía que lo restaurara este le hicimos la línea la franja negra que corre por aquí en medio llantas de goma estrella de goma muy padres los mejores para el ferrari detallamos la parte de atrás vean lo frente su logo los faros está detallado el interior se aprecia un poco el motor también ahí está detallado en rojo y y cromo algunas partes y ese es el resultado me gustó bastante le di un una segunda oportunidad para unirse a las filas de ferrari aquí y aquí está vean lo este es el primero dejamos por aquí ahora sigue este que este es un 308 gt vean lo padrísimo igual se detalla la franja negra aquí le pusimos un tampo de número 18 llantas de goma de estrella se detalló se pintó el contorno de la puerta el parabrisas luces frontales sul mercado para un centro de goma de goma tallanes sotampokę de ferrari el 18 x y predota Kai del medio aquí lo de ferran yry detallamos unintérieur vean el volante A ver si se logra ver muy bien Vean el volante En rojo y amarillo Padrísimo Y ahí un poco de cromo En la planca de cambios Los iones rojos Y así quedó Este es el resultado de este Ferrari 308 GT Padrísimo Se une a la fila de Ferrari Y aquí está Y detallamos también la parte trasera Se me ha pasado a esa parte Vean Con su placa de California Padrísimo Aquí sigue este otro Que es otro 308 GT Veanlo Llantas de goma Llanta grande Llanta pequeña Igual se detalla La franja de en medio Parte trasera La quita de California Que no puede faltar Igual Vean El otro lado Luces frontales Logo de Ferrari Se detalló Se detalló Los limpia Para brisas Vean aquí los interiores También El volante Como quedó bien padre En negro y amarillo Y algo de cromo En algunas partes Ahí dentro Y ese es el resultado Vean Estos dos Los decidí Restaurar Customizar Porque eran Este Ferrari Este 308 Ferrari Que si los hubiera Encontrado Mejores condiciones Nunca lo Lo detallaría Lo despintaría Y lo volvería a pintar Porque ese es un casino Es muy padre Las llantas Me encantan Su tipo de llanta Pero Si este está un poco Detallado De golpeado Vean Está un poco golpeado Tengo Tres más Como este Están en un poco Mejores condiciones Para decir Y estos dos Estaban en unas condiciones Que No estaban aptas Para unirse A las filas de Ferrari Las condiciones No eran buenas Y tuvimos que hacer Remodelación Customizar Restaurar Estos Ferraris Hermosos Y así Fue el resultado A mi me gustó Están padrísimos Se unen a las filas De Ferrari Y el último Que hice esta semana Es este Ferrari Perdónenme Porque se me olvida El nombre de este Ferrari Pero Con gusto Se los dejo saber Más adelante Este si no le pusimos Llantas de goma La verdad Ya no tenía Llantas de goma Para este Ferrari Es un problema Eso Aquí si me faltó Le puse El claro Se me olvidó De tallar La franja De en medio Aquí negro Pero Es un Ferrari Muy simple Está padrísimo Que tenemos Igual aquí En negro Para brisas Su logo De Ferrari La quita De California Interiores También están Detallados Este Ferrari Ya viene Con los sillones En rojo Y solamente Detallando Unas cuantas Cosillas Por ahí No se aprecia Muy bien Pero Este es el resultado De este Ferrari Y así es Y ahora Continuamos Con estos Que ya los he Customizado En otra ocasión Veanlos Este es un Ferrari Ferrari 430 Challenge Vean Llantita de goma De estrella Igual Veanlo Muy padre A este le pusimos Sus detalles En los Focos De traseros Sus escapes Vean Ahí Sus escapes Enormes Para que roja Cuando corra Por las calles Su logo De Ferrari Este Ferrari Me encanta Vean Como muestra El motor Vean nada más Que Hermosura Detallado En cromo Y rojo El interior Igual No se aprecia Muy bien Pero Está detallado Vean Su logo De Ferrari Según Las filas Todos Los Ferraris Que estoy Restaurando No crean Que están En buenas Condiciones Y los Los Desarmo Para Darles Una pintura Nueva Es porque Están en malas Condiciones Y tengo Que Restaurarlos Aquí Sigue Este Otro Vean Tenemos A otro Ferrari Que este Es un Ferrari 599 GTB Veanlo Igual Llantita de goma Detallamos Faros Frontales Logo De Ferrari Igual Aquí El tapón De la gasolina Faros Traseros Y pusimos Un Caballito De Ferrari Vean Aquí No quise Detallar Mucho Interior Porque Me gusta Mucho Ese color Creo Que así Se ve Bien No necesita Nada Más Y Ese fue El resultado Vean Padrísimo Ahora Por último Pasamos Con esta Chulada Vean Este Ferrari P 4 Veanlo A este Ferrari Le ensanchamos Los Guardafangos Le pintamos Detallamos Sus faros Frontales Vean Pusimos Número 21 Lo Acaparramos Al Suelo Vean Aquí Vamos a ver El detalle De los Escapes Vean Nada Más Que Hermosura Vean Esos Escapes Vean Nada Más Detallamos Igual Motor No se Aprecia Muy Bien Pero Está Detallado El Motor El Interior Y Ese Es El Resultado Del P4 Ferrari P4 Vean La diferencia Este es El Original 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 De P4 Veanlo Se aprecia un poco aquí El ensanche que tiene este Lo que le agregamos con epóxica El guardafangos Que sea más monstruoso Vean la parte de atrás Como ven Que les parece A mi gusto No soy Un profesional en esto En el custom Pero Creo que han estado quedando más o menos mis autos Dignos de Unirse a mis filas en Ferrari Pero déjenme comentarios Díganme Que les parece Los custom Como ven Que más podemos hacer Aquí tengo otros dos Antes de terminar Se me olvidaba Tengo estos dos Los primeros que hice Pero Estos tuvieron un Pequeño problema Vean nada más Estos tienen otro tipo de llanta De 5 Estrella Vean detallado Parte de atrás No tienen demasiadas cosas Son simples Son los primeros que hice Empecé a A transformar Pero vean Aquí Estos cometí el error Los dejé en un lugar No estaba muy seguro Y se me cayeron Este se Le botó la pintura aquí Y pues tendré que despintarlo Y darle otra vez Vida Y este otro Este es un Ferrari Perdón Este era un Ferrari 456M 456M Y este es un Ferrari 365 GTB 4 GTB GTB 4 Vean Igual Aquí tenemos Otro golpe Aquí Logran verlo Pero este Estaríamos igual A este le hicimos un cambio Ya que estaba un poco Roto Vean Este es el original Este Y a este No se si aprecian ahí Si se logra apreciar Le quitamos La parte frontal Que viene en metal Si logran ver Porque lo tenía De un lado estaba Estaba Existía Y del otro lado estaba roto Vean Si ven Lo que les digo Ese metalito De un lado lo traía Del otro No pude Hacérselo Quería hacerlo Con algún metal O con epóxica Me costó bastante Y me frustré Y decidí Quitarlo Aquí tiene más raspones No había visto Pero Me gustó el resultado Es diferente Pero tendrá que volver A pasar Al proceso Despintado Y Al taller De pintura Bueno amigos Pues eso es todo Les dejo Este video Para que comenten Se suscriban Me digan Que les pareció Estos cuantos Ferraris Que les he mostrado Y Dejenme comentarios Suscríbanse Ya les estaré mostrando Algún día Mi colección De Ferrari Que son bastantes A ver si nos da tiempo Ir uno a uno O pasarlo rápido Para que no se hagan Muy largos Estos videos Porque Siento que se aburre Uno Cuando ve Tanto Tanto carro Que a veces Está chido Pero O hacerlo En dos partes No sé Tendría que ver Cómo hacerlo Pero estos son Ahorita los custom Que estoy haciendo Ya les mostraré Los custom Que tengo En En otro tipo De autos Que no sean Ferraris También para que No se aburran De Ferrari No choteemos A Ferrari Pero Nada más Rapidito Miren Para terminar Y dejarlos En paz Encontré Estas chuletas No colecciono Mucho Esta marca Colecciono Más Hot Wheels Y un poco De Matchbox Pero me encontré Estas Hermosas Camionetas Bien tumbadas Que son Marca Yada Yada Toys Veanlas Me gustaron Para quitar Las llantas Ya que es bien Fácil Quitarlas Donde traen Tornillo Para las camionetas Pero Se me hacen Padrísimas No tengo Este tipo De camionetas Son Expeditions Es una Expedition Esta gris Vean Bien tumbada Esta es Una excursión Para nada más Las llantas Están Padrísimas Los rines Solamente Me costaron Un dolarito Esta Son Cuatro El otro Era un Mustang A este Si le quité Las llantas Para una Camioneta Que Están Padrísimas No soy Muy fan Del Mustang Tengo Algunos Mustang De Hot Wheels Pero no soy Fan Vean Esta es La tercera Padrísima Esta es Una Lincoln Navigator Vean Nada más Vean El interior Bien detallado Su volantito Trae Estas Sus bocinitas Ahí Vean Nada más Se me hicieron Unas camionetas Muy padres Es Es 1.64 La escala Vean Ahí Traen Sus Bocinas Para ir Oyendo Música Todo volumen Bien Bien Tumbados Esta nos Aprecia Pero Son más Grandes Que los Hot Wheels Pero me encantaron Estas troquitas Les digo Déjenme Comentarios Si ustedes Les quitarían Las llantas Las dejarían Como están O que harían Pero bueno Amigos Los dejo Esta vez Si Ya los dejo Que pasen Buena noche No olviden Suscribirse Déjenme Sus comentarios De los Custom Que les Parecen En que Podemos Mejorar Y con gusto Yo les contesto Y les cuento Mis experiencias Les puedo Dar algunos Tips No soy El mejor No soy Profesional Pero Hacemos El intento Bueno amigos Que tengan Buena noche Los dejo Su amigo Daicast Danny Boy Les veo En el siguiente Video Bye Bye